Pero en esta mañana, ¿cuál tiene que elementary y middle school kids que pasan hacia delante? Actually, can you call the girls and then we'll have you sing one song. Gloria al Señor. Mientras leía a una de las muchachas que están allá afuera, Gloria al Señor. En este día, lo que usted ha estado preparando fue ya unos cuantos meses, unos dos meses casi. Pero con la honra y gloria del Señor. Mientras se preparan ellos, esto va a estar con un canto especial. Y esto sí les da tiempo para que vean los muchachos. Gracias. Por noche santa, hermosas las estrellas, nació Jesús, nuestro gran Salvador. El mundo estuvo envuelto en pecado hasta que Dios termó su amor. Una esperanza, todo el mundo siente, la luz de un nuevo día. Y al fin vio, voy a adorar a Cristo. Divino, reveles, oh, noche divina nació en Salvador. Oh, noche divina nació el 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 Salvador. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 Y aconteció que, estando ellos allí, se conviaron los días de su aggiornamiento y dio a luz a su hijo y lo envió en pañales y lo envió en pañales y lo apostó en un desastre porque no había lugar para ellos en la iglesia había pastores en la misma región que velaban y guardaban las brujillas de la noche de su vestigio y él aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó que resplandó y tuvieron gran temor pero el ángel les dijo no temáis porque aquí os doy nuevas de gran goza que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor esto os será diseñado hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre y repentinamente apareció por delante una multitud de las fuertes celestiales que alababan a Dios y decía gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo los pastores se dijeron unos a otros pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos malos y era aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño y al ver la estrella se regocijaron con muy grande y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y posándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes oro incienso y hierra y volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había mucho y el señor le de palmas al señor Gracias.